Si estás cayendo, escucha, mira hacia el cielo Jamás te rindes, pide un deseo Toma mi mano y no sucesas Busca tu fe, la luz, levante Debes constar que los milagros pasan Y las estrellas están por llegar Mirando al revés, llena el óptico De la luz, comienza a brillar Y en vez de esta canción de todo mi corazón Si te faría ya en tu escala Presente, prejode, open up your heart Tenemos un que celebrar Sonríe y baila, ya vaya, no vaya Por siempre hasta el final Get with me open up your heart Que llego la felicidad Que cante el sol Que así es tu amor Yo te regalo mi amor Que así es tu amor, mi amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Mira tu al revés, mira tu al revés, llena el óptico De la luz, comienza a brillar Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Que así es tu amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Que así es tu amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Come with me open up your heart Que llego la felicidad Que cante el sol Que así es tu amor Yo te regalo mi amor Que así es tu amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Que así es tu amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Y en vez de esta canción de todo mi corazón Que así es tu amor Y en vez de esta canción de todo mi corazón Gracias por tu amor Gracias 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 Gracias